Estamos hablando de la visita del vicecanciller y ministro de Economía alemán Robert Habeck que llegó a China este viernes en el marco de un viaje oficial a Asia. Es la primera visita de Habeck al gigante asiático con el que busca fortalecer sus relaciones comerciales. Por primera vez en ocho años, China ha dejado de ser el principal socio comercial de Alemania, fue desbancada por Estados Unidos. La visita de Habeck del Partido Verde alemán tiene lugar en un momento delicado cuando la Unión Europea acaba de anunciar nuevos aranceles para los vehículos eléctricos y las autopartes fabricadas en China. Pekín amenazó con represalias en forma de aranceles a productos cárnicos de Europa. El ministro de Economía alemán en China, poco después de que Bruselas amenazara con aranceles a los coches eléctricos, hablamos ahora de esto con José David Navarro en la bolsa de Frankfurt. José, una reunión prevista entre el ministro de Economía y el primer ministro chino parece que no va a tener lugar. Se sabía que el viaje podía ser incómodo dadas las tensiones políticas, pero parece que las cosas se están enturbiando más a la llegada, no más de Habeck, ¿no? Sí, Andrés. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, esa reunión prevista para mañana sábado con el primer ministro chino, Li Xiang, era el funcionario de más alto nivel con el que el ministro de Economía alemán se iba a reunión. Ese encuentro ha sido cancelado y Andrés no se conocen los motivos, pero no es la primera vez que China cancela este tipo de encuentros ministeriales en medio de tensiones políticas. Habeck ha llegado a China hablando de que la solidaridad de China con Rusia daña la economía china y diciendo que ni en Alemania ni en Europa están interesados en comprar productos que puedan tener un trasfondo de trabajos forzados. Como ven, el ministro alemán de Economía no está esquivando los temas más difíciles de las relaciones bilaterales, pero como suele ser habitual en este tipo de viajes, Andrés va también acompañado de una delegación empresarial. Poco antes de la llegada de Habeck a China, un comunicado del Ministerio de Comercio chino apuntaba a que Europa sigue escalando la tensión y puede haber riesgo de que todo esto acabe en una guerra comercial, algo Andrés que sobre todo temen las marcas de autos alemanas. Precisamente, José, una intención de Habeck en este viaje es distender estas tensiones de las que hablas. ¿Puede Habeck jugar un papel para evitar la guerra comercial entre Europa y China? Bueno, es difícil. El mismo Andrés lo reconocía antes de este viaje al hablar de que este es un asunto que compete directamente a Bruselas, la investigación, por ejemplo, de los aranceles a los coches eléctricos chinos y que él tenía pocas opciones de poder intervenir en este sentido. Pero, de alguna forma, hay cierta esperanza, sobre todo considerando el peso que Alemania, como primera economía europea, tiene dentro de todos los planes y todas las decisiones que se tomen en Europa. Hay miedo, sobre todo porque, Andrés, ya no se habla solo de que las represalias de China vayan destinadas, como tú adelantabas antes, a la carne de cerdo de España o al brandy francés, sino que sobre la mesa, al parecer, también estaría la opción de aranceles a los autos de gran cilindrada importados hacia China. El propio Javier reconoce, considerando los intereses de Alemania, que la esperanza es evitar que se llegue al punto de tener que aplicar esos aranceles. Alemania no los quiere por los intereses de la industria automovilística, pero, Andrés, parece poco margen para el diálogo antes de que esos aranceles puedan entrar en vigor en julio. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt. Gracias por estas informaciones.